Arboles de la Barranca Me trouxe a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la Barranca a sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamacas como sé, me acuerdan dos Me trouxe a amar a una mujer con la ilusión de amar